Bueno, entonces démosle una mirada al ejercicio número 8 como para que ustedes vean la forma en la que yo se los propongo resolver. Como ya dijimos varias veces en la clase pasada, este tipo de ejercicios no tiene una única forma de resolverse, no son completamente estructurados. Esta es la forma que yo les propongo, ustedes verán si encuentran luego por ahí alguna forma más que les resulte más sencillo, como lo vean mejor. Siempre y cuando sean coherentes en la resolución y el resultado sea el mismo, entonces no hay ningún problema. Voy a leer rápidamente el ejercicio número 8, seguramente ustedes ya lo han visto, pero como para recordar un poco el enunciado. Bueno, en un recipiente de 2 litros de capacidad se recogen 5 litros de oxígeno a 2 atmósferas de presión y 10 litros de nitrógeno a 4 atmósferas de presión. Acá, bueno, este conjunto de datos había ocasionado un poco de confusión en la clase pasada de cómo nosotros podemos 5 litros de oxígeno o 10 litros de nitrógeno colocarlos en un recipiente de 2 litros. Bueno, recordemos siempre que los gases son sustancias que son completamente compresibles, entonces si nosotros podemos aumentar la presión del gas, entonces sin ningún problema podemos llegar a poner los 5 litros de oxígeno o los 10 litros de nitrógeno en un recipiente de 2 litros. Fíjense cómo son las presiones. Estamos hablando de una presión de 2 atmósferas en el caso de los 5 litros y de 4 atmósferas en el caso de los 10 litros. Ya que es notorio cómo nosotros, si aumentamos la presión, podemos justamente dentro del recipiente de 2 litros albergar un volumen mayor de un gas determinado. Después, esa es una situación inicial que nosotros tenemos, una mezcla gaseosa que hemos generado en ese recipiente de 2 litros. La segunda parte del ejercicio nos dice que se dejan salir 25 litros de la mezcla gaseosa a una atmósfera de presión. Este dato de nuevo había generado un poquito de confusión porque la pregunta fue cómo yo puedo dejar salir 25 litros cuando nunca tuve 25 litros para empezar. El tema es que recuerden de nuevo que lo estamos viendo en términos de volumen, no en términos de masa. Entonces fíjense, nosotros habíamos puesto en un recipiente de 2 litros, 5 litros de oxígeno y 10 litros de nitrógeno, pero que estaban a presiones mayores, 2 atmósferas y 4 atmósferas. Cuando nosotros dejamos salir la mezcla, como bajamos la presión, la llevamos hasta 1 atmósfera de nuevo, entonces el volumen aumenta porque recuerden que son inversamente proporcionales. Entonces si nosotros bajamos lo suficientemente la presión, lo suficiente la presión, perdón, podemos tener un aumento considerable del volumen, que es lo que está pasando en este caso. Más allá de eso, se dejan salir entonces una cierta cantidad de esa mezcla y nos dice que la temperatura en todo momento permanece constante, o sea que estamos hablando de transformaciones que son isotérmicas. Nos pide calcular la presión total al final en el recipiente y el peso de oxígeno y de nitrógeno contenidos al finalizar en el recipiente también. Entonces, acá ustedes pueden ver una gráfica de la situación. Nosotros tenemos un recipiente con una mezcla gaseosa. Las condiciones iniciales son que tenemos 5 litros de oxígeno a 2 atmósferas y 10 litros de nitrógeno a 4 atmósferas, todo siempre a una temperatura de 25 grados centígrados o 298 K. Es cierto que esto está contenido en un recipiente de 2 litros, pero por el momento esos 2 litros no me interesan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo conozco el volumen y la presión correspondiente para cada uno de los gases, lo que me va a permitir calcular la cantidad de masa, el número de moles que yo tengo de cada uno de esos gases en la mezcla inicial. ¿Sí? Que es con mi resolución lo que yo puntualmente estoy buscando y ya van a ver por qué. Luego dejamos salir 25 litros de la mezcla, también a 298 K a 1 atmósfera de presión y las condiciones finales en el recipiente de 2 litros son 25 grados centígrados, 298 K también. Mi propuesta es entonces trabajar en función de masa, lo mismo que hicimos en el ejercicio 22. Si yo de alguna forma puedo calcular la masa inicial de oxígeno y nitrógeno en el recipiente, luego calculo la masa, el número de moles que se escaparon, puedo por diferencia calcular el número de moles remanente o final. Ese número de moles final yo lo puedo transformar a masa, ya veremos cómo y podemos responder entonces el inciso B, que nos pregunta el peso de oxígeno y nitrógeno al final en el recipiente. Y ese número de moles totales combinado con el volumen y la temperatura me va a permitir calcular también presión total final en el sistema. Entonces acá lo primero que vemos es el cálculo de los moles iniciales totales, para eso calculamos moles de oxígeno, de nitrógeno, sumamos y obtenemos los moles totales. En este caso yo les decía, los dos litros que es el volumen del recipiente, no me interesa por el momento porque esos dos litros, yo no tengo una presión asociada con ese volumen. Entonces si no tengo una presión asociada a ese volumen, el dato del volumen de los dos litros no me estaría sirviendo para poder calcular una masa. Entonces lo que vamos a hacer es directamente basarnos en los 5 y los 10 litros, donde si nosotros tenemos un valor de presión asociado, que junto con la temperatura nos permite despejar número de moles. Aplicamos P por B igual a N por R por T en cada uno de los casos y despejamos N. En el caso particular del oxígeno serán entonces una presión de 2 atmósferas por un volumen de 5 litros, dividido R0,082 por la temperatura de 2,98. Todas las unidades homogéneas resolvemos 0,41 moles inicial. Hacemos un procedimiento muy similar para el nitrógeno, lo que varía es la presión inicial, que son 4 atmósferas y un volumen de 10 litros, y eso nos da 1,64 mol. Sumamos estas dos cantidades y el número de moles totales iniciales en el recipiente es 2,05. Una vez que nosotros tenemos la masa inicial, pasamos a la segunda etapa que vendría a ser calcular la masa que se escapó del recipiente. Para calcular los moles que se escaparon, miren las condiciones. Nosotros tenemos una temperatura asociada, tenemos una presión y tenemos un volumen. Entonces aplicamos P por B igual a N por R por T y despejamos el N, que son los moles que se escapan. Tenemos presión de una atmósfera, 25 litros de volumen, valor de R, valor de la temperatura, 1.023 mol. Entonces, obviamente, estos moles que nosotros estamos calculando acá, tienen que ser sí o sí inferiores a los moles iniciales, porque si no la diferencia después nos va a quedar negativa, cosa que no tiene sentido. ¿Cómo calculamos los moles remanentes? Haremos los moles iniciales menos los moles que se escaparon, el resultado es 1.027 moles. Si nosotros a estos moles los afectamos, ahora sí, por el volumen del recipiente, esos moles finales están contenidos todavía en ese recipiente de 2 litros, a una temperatura que sigue siendo 2.98 porque todo el proceso es isotérmico. Entonces, aplicamos P por B igual a N por R por T, despejamos la presión final sustituyendo el número de moles remanentes, que lo acabamos de calcular, RT y el volumen del recipiente. El resultado, 12,55 atmósferas, que es lo que ustedes tienen en la guía de semillas. ¿Cómo calculamos la masa remanente, tanto de oxígeno como de nitrógeno? Fíjense, nosotros acá lo que hemos calculado es el número de moles finales que nos quedan en el recipiente. Nosotros, de este número de moles, tenemos que de alguna forma discriminar cuáles corresponden a nitrógeno y cuáles corresponden a oxígeno. Para hacer eso, vamos a hacer cálculo de fracciones molares. Recuerden que ya las vimos, la fracción molar en este caso de oxígeno será moles de oxígeno dividido moles totales de la mezcla y la fracción molar de nitrógeno será moles de nitrógeno dividido los moles totales de la mezcla. Ahora, ¿qué moles estoy utilizando yo acá? Fíjense ustedes, son los moles iniciales. Los moles iniciales o en las condiciones iniciales, nosotros sabíamos que 0,41 eran los moles de oxígeno, 2,05 los totales y para nitrógeno será 1,64 dividido 2,05. ¿Por qué puedo utilizar los moles iniciales? Si acá yo estoy trabajando con las condiciones finales o los moles remanentes. Lo que está sucediendo acá es que, imagínense ustedes, cuando nosotros hicimos la mezcla inicial, si logramos o conseguimos una mezcla perfectamente homogénea en el tanque, las fracciones molares serán un 20% de oxígeno, un 80% de nitro. Si cuando nosotros dejamos escapar estos moles, si esa parte de la mezcla o ese porcentaje de la mezcla que nosotros dejamos escapar era un porcentaje también perfectamente homogéneo, entonces al finalizar, en las condiciones finales en nuestro recipiente, se mantiene la proporción de oxígeno y de nitrógeno que nosotros habíamos puesto inicialmente. Por una cuestión de que la mezcla es homogénea en todo momento. Cuando yo dejé escapar, no deje salir más oxígeno que nitrógeno. Tampoco deje salir más nitrógeno que oxígeno. Deje salir una mezcla homogénea en proporciones parejas con respecto a lo que había inicialmente. Por lo tanto, al final, yo sigo respetando las mismas proporciones o las mismas fracciones molas. Si se sigue respetando las mismas proporciones en la mezcla final, entonces, bueno, yo ahora puedo tomar los moles finales y multiplicarlo por la fracción molar de oxígeno y la de nitrógeno para conseguir saber de estos 1.027 moles cuantos corresponden a nitrógeno y cuantos corresponden a oxígeno. Por supuesto, como lo que nos pregunta el apunte es masa, fíjense que después acá ese producto que nos da los moles está multiplicado por los pesos molares correspondientes para obtener como resultado la masa de oxígeno y de nitrógeno en condiciones finales en el sistema. En la última parte será, Catalina, en esa parte yo saqué la masa haciendo regla de 3 y me di igual, ¿es correcto? Sí, fíjate, Catalina, que si vos resolves tu regla de 3 simples, la resolución es esto que está acá, ¿sí? Es el peso molar por el número de moles por la fracción molar. Es exactamente lo mismo, nada más que yo ya volqué, por así decirlo, la resolución de la regla de 3.0. Estamos, se entiende, más o menos, fíjense que como les decía, es muy similar a la resolución del ejercicio 22, por lo menos como yo lo encaré, la única diferencia de este ejercicio es que había que darse un poquito de maña con la última parte donde uno tiene que darse cuenta que la mezcla de gases es homogénea, entonces las fracciones molares iniciales se respetan al final, ¿sí? Eso hay que pensarlo un poquito cuando uno lee el ejercicio. Sí, Javier. Profesor, buenas tardes. ¿Podría volver a explicar eso de la cantidad de moles finales, de los moles remanentes que quedaría para oxígeno y para nitrógeno respectivamente? ¿Qué cantidad para cada uno? ¿Cómo lo hizo el cálculo? Bien, lo escribimos acá al lado, por ahí lo ven más sencillo, acá está como un poco todo junto, lo separamos, ¿sí? ¿Sí? Hagamos el cálculo, por ejemplo, para el oxígeno y después ustedes ven que para el nitrógeno es lo mismo, ¿sí? Nosotros lo que hemos calculado hasta acá es la fracción molar de oxígeno en la mezcla, es decir, el porcentaje o la proporción que nosotros tenemos de oxígeno en la mezcla. ¿Sí? Entonces, esto si ustedes lo multiplican por cien es como decir que nosotros tenemos un 20% de oxígeno en la mezcla, ¿sí? Entonces, nosotros podemos plantear la siguiente regla de tres, podemos decir que nuestro 100% de mezcla son los 1.027 moles. Vamos, voy a abrir acá, moles. Entonces, el 20%, que es lo que nosotros hemos calculado recién con las fracciones molares, corresponde a X, ¿sí? De allí hacemos 20 por 1.027 dividido 100, que fíjense que es exactamente lo mismo que hacer 1.027 por 0,2, que es lo que yo tengo escrito acá. Eso nos da los moles de oxígeno, ¿sí? Como resultado. Luego, ¿cómo lo pasamos a masa? Simplemente hacemos un mol de oxígeno, como es diatómico, será 16 por 2, son 32 gramos. Los moles que nosotros acabamos de calcular de oxígeno corresponderán con una masa X. Fíjense que los moles, que recuerden que eran 0,2 por 1.027, si nosotros lo multiplicamos por 32 gramos, que es el peso del mol, nos da como resultado la masa. Por eso es que Catalina me decía que ella lo planteó como regla de tres, pero fíjense que si ustedes hacen la resolución de la regla de tres, obtienen el producto que yo les planteo acá. ¿Sí? Es lo mismo, pero por ahí se ve un poquito más claro planteando las reglas de tres. Sí, profesor, muchas gracias. No, de nada. Una pregunta. Sí. En el ejercicio 14, o sea, no entiendo por qué hay que sacar el reactivo limitante y en el exceso. Bueno, ¿hay alguna otra duda sobre el 8 antes de que volvamos hacia el 14? Sí. Bueno, volvemos entonces un segundito hacia atrás. Vamos al principio. Vamos a la parte donde activamos la chispa, o sea que comienza a producirse la reacción. Fijémonos acá. Nosotros vemos la ecuación. Tenemos una cantidad arbitraria de hidrógeno, que en este caso son 10 gramos, y una cantidad arbitraria de oxígeno, que en este caso son 64 gramos. ¿Por qué digo que las cantidades son arbitrarias? Porque estas cantidades que nosotros tenemos acá son aleatorias, no respetan necesariamente la estiquiometría de la reacción. Por lo menos, si nosotros no lo corroboramos primero, no sabemos si estas cantidades respetan la estiquiometría o no. Es decir, si lo que nosotros pusimos de hidrógeno y lo que pusimos de oxígeno está puesto exactamente como para que reaccionen entre ellos y no sobre absolutamente nada. A eso me refiero cuando yo digo cantidades estiquiométricas. Nosotros no sabemos si estas cantidades son estiquiométricas o no, o no sabemos si hay un reactivo que está puesto de más que el otro. ¿Está? Entonces la única forma de determinar eso es si nosotros hacemos un cálculo previamente de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, cambiamos entonces. Esto era lo último que quería mostrarle de gases. Ya dijimos que con esto ustedes pueden resolver todos los ejercicios que tienen en la guía. Pasamos entonces a otra unidad. Hacemos el cambio a soluciones. Bueno, para soluciones, vamos a hacer un repasador. Paso antes que nada, por lo que vamos a intentar ver en esta unidad. Esta unidad se divide en dos partes. Tenemos una primera parte que es la que vamos a comenzar a ver hoy. No creo que terminemos. que corresponde a todo lo que sería la parte básica o el análisis básico de soluciones. Sí, 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 ya está subida autogestión. ¿A qué me refiero con la parte básica de soluciones? Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso por las unidades de concentración, las distintas unidades de concentración para trabajar con soluciones. Que ustedes la han visto en el teórico, ¿sí? Vamos a trabajar con... puntualmente con diluciones, ¿sí? Que es un tipo de ejercicio que resulta un poco problemático, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Vamos a hacer una combinación, como siempre, de soluciones con estequiometría. Vamos a ver un poco cómo se trabaja eso. Vamos a mezclar soluciones con gases, ¿está? Empezamos a intercalar un poco todo lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a ver al último de todo ejercicios con reacción química. Y la segunda parte de soluciones, que ustedes la tienen dividida en la guía de seminarios con un subtítulo, corresponde a propiedades coligativas. Que es todo el análisis que tiene que ver con el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación, presión osmótica, ¿sí? Que se aleja un poquito de la primera parte que vamos a empezar a trabajar hoy, ¿sí? Son como dos cosas diferentes, entonces las vemos por separado. Para comenzar entonces con la primera parte, hacemos un repaso muy rápido por las distintas unidades de concentración. Como decíamos recién, ya las han visto en el teórico, o sea que no nos vamos a detener demasiado. Además, la mejor forma de interpretar las distintas unidades es haciendo ejemplos de aplicación, ¿sí? Que bueno, lo hemos planteado para, antes de comenzar con los ejercicios que son un poquito más complejos. Acá lo que ustedes tienen es un cuadrito que es un resumen de las distintas unidades que ustedes trabajaron en el teórico, ¿sí? Les da la expresión de cómo se hace el cálculo de cada una de ellas y les hace un pequeño ejemplo de aplicación como para que ustedes puedan ver de qué se trata. Los ejemplos nosotros no los vamos a ver porque directamente nos vamos a volcar con algunas situaciones de aplicación, ya directamente de los ejercicios de la guía de seminario, pero les quedo a ustedes para poder hacer el repaso. La única cuestión es que esto está en inglés, pero no creo que les genere mucho problema. Son palabras que se pueden incluso deducir a través del contexto. Hacemos un repaso un poco sobre las unidades. Comenzamos con las unidades químicas. Ustedes ya saben que se dividen en químicas y físicas. Para las químicas vamos a empezar por acá, por la que tenemos en el segundo cuadrito, que es la molaridad. La molaridad es una de las unidades con las cuales más vamos a trabajar. Y representa número de moles de soluto por litro de solución o por mililitro de solución. Saber qué es lo que representa cada una de las unidades químicas es indispensable como para que ustedes puedan trabajar con ellas en un ejercicio. Recordemos que cuando ustedes arman una solución, una solución bien simple que tiene dos componentes. Uno de ellos va a ser el soluto, que es quien se encuentra normalmente en menor cantidad. Y el que se encuentra en mayor cantidad va a representar o va a corresponder al solvente. Tanto soluto como solvente los podemos trabajar en masa, los podemos trabajar en volumen, los podemos trabajar en moles. Entonces, ¿de qué dependerá? Bueno, justamente de la unidad en la cual nosotros queremos expresar la riqueza de soluto en la solución, que es justamente lo que representa la unidad química o física para representar la concentración de la solución. ¿Cómo podemos hacer el paso entre moles y masa? Ustedes ya saben que es utilizando peso molar. Pueden hacer regla de tres simples, pueden hacer cociente, como ustedes prefieran. Y para trabajar, movernos de masa a volumen, siempre vamos a utilizar un dato de densidad. Con la densidad, y esto yo se los voy a marcar cuando venga el momento, hay que tener mucho cuidado en los ejercicios de soluciones. Perdón, que ahí ha ruido en la calle. Hay que tener mucho cuidado con el dato de densidad porque tenemos que tener muy presente si ese dato de densidad corresponde al soluto, al soluto puro, o corresponde a la solución. Una de las fuentes de error más común cuando tenemos involucrada la densidad en el ejercicio es confundir a quién corresponde esa densidad. Ya lo veremos en su momento. Otra unidad química es la molalidad. La molalidad, fíjense que se representa con M minúscula, a no confundir con la molaridad. La molalidad va a representar, de nuevo, número de moles de soluto, pero en este caso va a ser en un kilogramo o mil gramos de solvente. O sea que cambiamos dos cosas. Cambiamos masa, con respecto a la molaridad, y ya no hablamos de solución sino que hablamos de solvente. Cuidado con eso. Pasamos, seguimos con las uniones químicas, unidades químicas, perdón. Tenemos fracciones molares, las fracciones molares ya las hemos trabajado previamente en gases, o sea que no nos vamos a detener mucho. Por eso, recordemos siempre que son los moles de, en este caso, por ejemplo, componente A, sobre los moles totales, que acá la solución está formada por un componente A y un componente B. O sea que los moles totales son los moles de A más los moles de B. Por supuesto, podemos plantear una fracción molar que corresponderá a B, serán los moles de B dividido los moles totales. La suma de ambas fracciones molares, como en este caso la solución tiene dos componentes, debe ser igual a la unidad. Vamos ahora sí a las unidades físicas, que son los distintos porcentajes que ustedes han visto. Porcentaje peso en peso, volumen en volumen y peso en volumen. En el caso de porcentaje peso en peso, va a representar la masa de soluto, si expresada en gramos, por 100 gramos de solución, o cada 100 gramos de solución. Como estos son porcentajes, siempre va a representar cada 100 algo de solución. Ese algo puede ser masa o puede ser volumen. El porcentaje volumen en volumen va a ser volumen de soluto, expresado en mililitros, por cada 100 mililitros de solución. Y por último, nos queda porcentaje peso en volumen, que combina un poco los dos que vimos antes. Será la masa de soluto, expresada en gramos, por cada 100 mililitros de solución. Los porcentajes son siempre solución, y siempre sobre una base de 100, porque como decíamos, esto es un porcentaje. Puede variar, puede ser referido a masa, puede ser referido a volumen, eso depende de la unidad física que estemos considerando. Vamos a ver un poco cómo se aplican estas unidades para que las vayamos incorporando. Vamos con el ejercicio número 1, es un ejercicio muy simple, nos pide calcular molaridad y porcentaje peso en volumen, que son las dos unidades que vamos a aplicar ahora, de las siguientes soluciones. Y tienen tres incisos, solamente vamos a hacer el primero porque los tres son iguales, es el mismo desarrollo. El inciso A nos habla de 25 gramos de bromuro de potasio, bromuro de potasio es una sal, la tenemos acá, en 456 mililitros de solución. Lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es qué unidad de concentración tenemos que aplicar y qué es lo que significa. Lo primero que vamos a calcular va a ser molaridad, recordamos nuevamente moles de soluto en mil mililitros de solución. ¿Sí? Recuerden que si escribimos solución es porque es soluto más solvente. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Antes que nada necesitamos el soluto expresado en moles y nosotros acá lo tenemos en masa, en gramos. O sea que nos valemos del peso molar, en este caso el bromuro de potasio es 119 gramos por mol. Cuidado de nuevo con la nomenclatura, esto lo sacamos de la tabla periódica. ¿Sí? Y planteamos una regla de tres simples. Si 119 gramos representa un mol de sal, los 25 gramos que nosotros tenemos en este caso, ¿cuántos moles representan? ¿Sí? 0, 21. Una vez que nosotros tenemos los moles de soluto, necesitamos averiguar moles de soluto en mil mililitros. Estos moles que nosotros hemos calculado ahora corresponden a los 25 gramos de sal, que a su vez sabemos que están en 456 mililitros de solución. Lo que vamos a hacer nosotros es aplicar una regla de tres simples y preguntar cuántos moles habrá en mil mililitros. Tenemos entonces esta regla de tres simples acá, 456 mililitros de solución, tenemos 0,21 moles de sal. En mil mililitros, ¿cuántos moles tendremos? Y fíjense que el resultado ya son directamente moles en un litro de solución, por lo tanto asignamos el símbolo que representa la molaridad. ¿Sí? ¿Esto qué implica? 0,46 molar es la concentración de esta solución que nosotros hemos preparado acá arriba. ¿Sí? ¿Podemos hacer directamente de la fórmula, o sea, sin hacer regla de tres? Sí, lo que pasa es que de nuevo, fíjense que si ustedes aplican la fórmula, es lo mismo que la resolución de la regla de tres, o sea, no quiero que ustedes se queden con la idea de que son dos cosas diferentes, porque en realidad es lo mismo. Fíjense, si nosotros queremos calcular concentración en molar, sabemos que son moles de soluto dividido volumen. ¿Sí? Entonces, fíjense cuando nosotros resolvemos acá, tenemos mil por 0.21 sobre 456 mililitros. Nosotros tenemos los 0.21 arriba, dividido los 456 mililitros, o sea, moles de soluto sobre volumen. ¿Está? Lo que pasa es que como lo llevamos a mil, entonces se agrega el producto por los mil. ¿Está? No es que sean dos cosas diferentes, sino que es la misma resolución, nada más que una está más desagregada, por así decirlo, como la regla de tres. Entonces, pueden aplicar la que ustedes quieran, pero no quiero que se quede con la idea de que son dos cosas completamente distintas, porque no lo son. ¿Sí? Vamos con porcentaje, peso en volumen. Ah, una aclaración que sí me gustaría dejarles la idea. Pueden aplicar la fórmula, si ustedes quieran, para hacer el cálculo, no tengo ningún problema. Siempre y cuando ustedes entiendan lo que están haciendo. No me apliquen la fórmula de manera automática, sin entender, digamos, qué es lo que significa, porque entonces ahí sí podemos llegar a tener alguna situación, algún problema, en algún ejercicio en particular, donde, bueno, saber aplicar las cosas de forma automática a veces no nos ayuda del todo. Entonces, si ustedes tienen esos cuidados, entonces pueden aplicar la formulita y no hay ningún problema. Vamos con el porcentaje, peso en volumen. Recordemos qué significaba, masa de soluto, o sea, gramos de soluto, en 100 mililitros de solución. 100 porcentaje. Fíjense, peso, masa de soluto, volumen, mililitros de solución. Volvemos sobre lo que nosotros conocemos. Tenemos masa de soluto y tenemos volumen de solución, o sea que básicamente no tenemos que hacer ningún cambio de unidad. Lo único que vamos a hacer es plantear regla de tres como para poder preguntar en 100 mililitros de solución, cuál es la masa de soluto, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, en 456 mililitros de solución, sabemos que tenemos 25 gramos de sal. En 100 mililitros de solución, cuántos gramos de sal vamos a tener. Fíjense que el resultado ya directamente le asignamos porcentaje peso en volumen. ¿Sí? Aquí hemos visto entonces la aplicación de dos unidades. Vamos a hacer un par de ejercicios más donde podemos repasar un poquito todas. Vamos al ejercicio número 2 y vamos a ver cómo aplicamos molalidad, porcentaje peso en peso, y el ejercicio de la guía no les pide fracciones molares, pero yo las agregué acá como para que podamos hacer el repaso y les queden todas representadas. ¿Sí? El ejercicio 2 tiene de nuevo inciso A, inciso B, vamos a hacer uno solo, ya les voy a mostrar por qué el inciso B es lo mismo. ¿Sí? El inciso A nos da como dato 16,5 gramos de cloruro de calcio, una sal nuevamente, en 475 gramos de agua. ¿Sí? Nosotros queremos calcular molalidad, que es lo que nos están pidiendo, o sea, moles de soluto en mil gramos de solventes. O un kilo de solventes. Como nosotros buscamos moles de soluto y tenemos masa, buscamos el peso molar de cloruro de calcio a no errarle en la fórmula, cuidado con eso, 111 gramos por mol. Aplicamos regla de tres simples, si 111 gramos es un mol de sal, los 16,5 gramos que nosotros tenemos, ¿cuántos moles representa? 0,15. Tengo los moles de soluto, ahora lo único que tengo que hacer es preguntar en masa de solvente, que fíjense que el dato está dado en masa de solvente, porque me hablan de agua y no me hablan de solución. Entonces, como no tengo que hacer ningún pasaje de unidades, ni ningún otro cálculo, directamente aplico una regla de tres, donde digo que en 475 gramos de solvente nosotros tenemos 0,15 moles de sal. En mil gramos de solvente, ¿cuántos moles de sal tendremos? El resultado ya directamente representa molalidad. Vamos con porcentaje peso en peso, recordemos, si es peso es masa de soluto, en peso va a ser masa de solución y dijimos siempre que es una base de 100. Entonces, masa de soluto en 100 gramos de solución. La masa de soluto, nosotros ya la tenemos directamente a esa unidad en el dato, 16,5 gramos de cloruro de calcio. Y lo único que nos está faltando es que el dato está dado en masa de solvente. Y nosotros acá tenemos que trabajar con masa de solución. ¿Cómo vamos a hacer para arreglar esa situación? Bueno, recordemos siempre que la solución no es otra cosa que soluto más solvente. Entonces, si yo acá sumo 16,5 y 475 gramos, voy a obtener masa de solución, porque he sumado el soluto con el solvente. Entonces, 16,5 gramos de soluto más 475 gramos de solvente hacen los gramos de solución. Yo en esos gramos de solución sé que tengo 16,5 gramos de sal. Mi pregunta va a ser, en 100 gramos de solución, ¿cuántos gramos de sal tenemos? El resultado directamente representa porcentaje peso en peso. Por supuesto que esto no hace falta, si ustedes no quieren, hacerlo todo en un mismo cálculo. Pueden sumar aparte para calcular los gramos de solución y después hacer la regla de tres simples. No hay ningún problema. Yo les decía que acá yo agregué fracciones molares. No está en el ejercicio del seminario, pero como para que a ustedes les queden representadas todas las unidades con las cuales vamos a trabajar, estas de todas maneras ya las hemos visto. Así que, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Nosotros acá tenemos, como son fracciones molares, a no confundir, porque también están las fracciones másicas, que son gramos sobre gramos. Nosotros ahora trabajamos con fracciones molares, que son moles sobre moles. Entonces, es importante que nosotros tengamos moles de soluto y moles de solvente para poder calcular. Entonces, otra vez, acá se repite un poco lo que vimos en la filmina anterior. Con el peso molar de cloruro de calcio, transformamos los 16,5 gramos en moles. Y hacemos lo mismo para el agua. Recordemos que un mol de agua son 18 gramos. Entonces, los 475 gramos de agua que nosotros tenemos, ¿cuántos moles de agua representan? Comparen, ¿sí? Como el agua es el solvente, obviamente los moles que nosotros tenemos que tener tienen que ser, ¿sí? De un valor mayor o una cantidad superior a los moles que nosotros tenemos de soluto. ¿Sí? Siempre siguiendo la coherencia del ejercicio. Calculamos la fracción molar de soluto, será entonces los moles de soluto dividido los moles totales, que es la suma de los moles de soluto y los moles de solvente. Fíjense una fracción molar que es, en este caso, muy pequeñita, muy inferior a 1. Y calculamos para solvente, que la de solvente, recuerden que lo podemos calcular así, como los moles de solvente sobre los moles totales, o si ustedes quisieran, como en este caso son dos componentes, la suma de ambas fracciones molares debería dar uno. Así que si ustedes quieren, a la unidad le podrían haber restado directamente 0,0057 y hubiesen obtenido el mismo número que ven acá. ¿Sí? ¿Qué aspectos resulta lo sumamos? ¿Qué cosas sumar? O sea, la fracción molar del soluto con el soluto? No, no hace falta, porque en este caso el único que nosotros queríamos calcular era fracciones molares. Entonces, yo siempre les recuerdo que si la solución está formada o la mezcla está formada por dos componentes, en este caso la suma de ambas fracciones molares tiene que ser igual a una. ¿Sí? Como para que ustedes siempre revisen la coherencia de los resultados que han obtenido, pero no es necesario que lo hagan. ¿Está? Obviamente, si ustedes tienen una mezcla o una solución que está formada por más de un componente, bueno, perdón, por más de dos componentes, todas las fracciones molares que ustedes calculen, cuando las sumen, debería dar uno. ¿Sí? Pero bueno, eso es más para un chequeo, para que ustedes corroboren, pero no algo que tienen que hacer. ¿Sí? Y vamos al ejercicio número 6, última de las aplicaciones que tenemos por acá, porcentaje volumen en volumen. El ejercicio número 6, ah, antes de pasar al ejercicio 6 les había dicho que les iba a decir por qué en el ejercicio número 2 el inciso B es el mismo. Si ustedes lo leen, nos dice 2,5 gramos de hidróxido ferroso en 120 mililitros de agua. Recuerden que la densidad del agua, nosotros, la gran mayoría de las veces, si no nos dicen lo contrario, la vamos a tomar como un gramo por mililitro. Entonces, esos 120 mililitros de agua que ustedes tienen ahí, es lo mismo que que hubiesen dicho 120 gramos de agua. Entonces, fíjense que inciso A e inciso B son la misma cosa y por eso resolvimos solamente uno para que tengan como ejemplo. Ahora sí, el ejercicio número 6 nos dice, Se prepara una disolución añadiendo agua a 32,86 gramos de etanol, hasta un volumen total de 200 mililitros. Si la densidad del alcohol puro, y acá empezamos a tener cuidado, densidad que corresponde al alcohol puro es 0,7851 gramos por mililitro, la pregunta, ¿cuál será la concentración de la disolución expresada en porcentaje volumen en volumen? ¿Por qué nos dan la densidad del alcohol? Porque fíjense ustedes que el dato está dado en términos de masa de soluto, pero nosotros tenemos que hacer un cálculo de porcentaje volumen en volumen, es decir, debemos indicar volumen de soluto en volumen de solución. Para poder encontrar el volumen de soluto, si tenemos un dato de masa, sí o sí debemos conocer la densidad. ¿Estamos? Por acá María Celeste nos dice, Si no especifica de quién es la densidad, sería de la solución, no necesariamente. Hay veces que por el contexto de cómo está redactado el ejercicio, tienen que darse ustedes cuenta a quién corresponde la densidad. ¿Está? No siempre está tan claro, por eso hay que tener cuidado. Ya vamos a ver otro ejercicio para que ustedes miren la diferencia. En este caso, está bien claro en el ejercicio que la densidad corresponde al alcohol puro, y es este valor que tenemos acá. La densidad, como siempre, es masa sobre volumen. Entonces, despejamos volumen, que es lo que nosotros queremos conocer, nos queda masa sobre densidad. Tenemos la masa de alcohol que nosotros pusimos, el valor de la densidad, hacemos el cociente y obtenemos volumen de alcohol. Ahora sí, si nosotros tenemos volumen de alcohol, lo único que nos resta es aplicar una regla de tres simples donde nosotros podemos preguntar volumen de alcohol en 100 mililitros de solución. Este volumen de alcohol que nosotros pusimos acá, si ustedes releen el ejercicio, lo habíamos llevado un volumen total de 200 mililitros. Ese volumen total implica que corresponde a volumen de solución, soluto más solvente. Entonces, 200 mililitros de solución, nosotros tenemos 41,85 mililitros del alcohol. En 100 mililitros de solución, ¿qué volumen de alcohol vamos a tener? Lo cual directamente representa porcentaje volumen en volumen. ¿Sí? Este sería un poco el repaso por las unidades de concentración. Hemos visto de nuevo las definiciones de cada una y hemos hecho una aplicación de cada una de ellas como para que a ustedes les quede el ejemplo de aplicación bien claro en cada uno de los casos. Vamos a empezar a complicar ahora un poquito los ejercicios. ¿Sí? Vamos con el ejercicio número 5, que es el primer ejemplo que tenemos de diluciones. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de diluciones? Tenemos originalmente, ¿sí? Un soluto que puede ser puro o directamente ya una solución que es siempre más concentrada, ¿sí? del soluto que nosotros estamos buscando. Entonces, como nosotros queremos una solución más diluida, ¿sí? De ese soluto, entonces lo que vamos a hacer es o tomar el soluto puro o tomar esa solución más concentrada y le vamos a agregar una cierta cantidad calculada, por supuesto, de solvente como para que el mismo soluto o la misma cantidad de soluto llevada a un volumen de solvente, un volumen de solución mayor nos dé como resultado una concentración más baja que es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Eso es lo que llamamos proceso de dilución. Veamos cómo resolvemos un ejercicio típico de este tipo. Ejercicio número 5 nos dice que se dispone de un ácido nítrico, ¿sí? al 70% de riqueza. Fíjense que ahí dice al 70% de riqueza. La pregunta que me hacen normalmente es ese porciento, ¿a qué significa? Porque nosotros hemos visto peso en peso, peso en volumen, volumen en volumen. ¿Cuál de todos es? Bueno, acá yo les empiezo a decir que en generar los ácidos comerciales como el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, vienen expresados en porcentaje que corresponde a porcentaje peso en peso. Entonces, hay veces que los ejercicios dicen porcentaje de riqueza y no aclaran. Bueno, es importante que ustedes sepan que los ácidos minerales comerciales vienen expresados en porcentaje de peso en peso. Entonces, en este caso, nuestro ácido nítrico es 70% peso en peso en la concentración. Y nos dice, fíjense, que la densidad es 1,42 gramos por centímetro cúbico. Bueno, vamos a hacer dos aclaraciones con respecto a esto. Fíjense que esto que nosotros tenemos de partida acá no es ácido nítrico puro, es una solución de ácido nítrico. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que es una solución de ácido nítrico? Porque tenemos una concentración de 70% peso en peso. Si esto fuera ácido nítrico puro, soluto puro, entonces la concentración sería del 100%. ¿Está? Al tener una concentración del 70% peso en peso, lo que nosotros tenemos de partida ya no es un ácido nítrico puro, sino que es una solución concentrada, por supuesto, más concentrada de lo que nosotros queremos, pero solución al fin de ácido nítrico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una densidad, que fíjense, la densidad corresponde a la densidad de la solución original. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente, o cuál es el error que normalmente cometen acá? Que ustedes hacen, despejan, por ejemplo, en el medio del ejercicio, a partir de este 70% peso en peso, calculan la masa o el volumen, lo que sea, de ácido nítrico puro. ¿Está? Y a esa masa de ácido nítrico puro la afectan por la densidad. Y ahí es donde meten la pata. Porque esta densidad que nosotros tenemos acá corresponde a la solución al 70% peso en peso, que no es lo mismo que ácido nítrico puro. ¿Está? Entonces, cuidado con eso. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y seguimos leyendo el ejercicio. Nos pregunta, ¿cuántos mililitros centímetros cúbicos es lo mismo? De este ácido será necesario para preparar 300 mililitros de una disolución 2,5 molar. O sea que yo acá quiero generar otra solución de ácido nítrico con una concentración 2,5 molar que tenga un volumen puntualmente de 300 mililitros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este tipo de ejercicios lo mejor es ir de atrás hacia adelante. Es decir, comenzar por lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Nosotros sabemos que queremos generar esta solución con estas características. Si nosotros a partir de esta solución somos capaces de calcular los moles de soluto que nos hacen falta, es decir, los moles de ácido nítrico, después lo único que vamos a hacer es que a esos moles de ácido nítrico los vamos a ir a buscar a la solución original. Es decir, vamos a preguntar en qué volumen de solución original se encuentra. ¿Sí? Y ahí encontramos el volumen de solución de partida que nos hace falta. Es por eso que vamos de atrás hacia adelante. ¿Sí? Miren la resolución. Comenzamos entonces por la solución final. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que la solución que queremos armar es 2,5 molar. ¿Eso qué significa? Que en mil mililitros de solución nosotros tenemos 2,5 moles de el ácido nítrico que es el soluto de la solución. ¿Sí? Pero yo no quiero armar mil mililitros. Quiero armar 300 mililitros. Entonces hacemos una regla de 3 y para 300 mililitros de solución nos hacen falta 0,75 moles de ácido nítrico. En este caso como estos moles de ácido nítrico nosotros lo tenemos que ir a buscar a la solución de partida que esté expresada en porcentaje peso en peso nos conviene no tener moles de ácido nítrico sino tener masa tener gramos. ¿Está? Entonces simplemente hacemos el cálculo de que un mol de ácido nítrico corresponde a 63 gramos los 0,75 moles de ácido nítrico que nosotros necesitamos ¿cuánta masa o cuántos gramos son? Resolvemos y nos quedamos con 47,25 gramos. Esto es lo que yo necesito para armar mi solución con el volumen y la concentración que me pidieron. Lo único que voy a hacer es si yo dispusiera de ácido nítrico puro directamente voy saco esta masa y se acabó el problema pero yo no dispongo de ácido nítrico puro dispongo de una solución de ácido nítrico entonces justamente lo que vamos a tener que hacer es preguntar esta masa en qué volumen de la solución original se encuentra. Vamos a los datos de la solución de partida sabemos que la solución de partida es 70% peso en peso eso ¿qué significa? Que 70 gramos de ácido nítrico están presentes en 100 gramos de solución bueno la pregunta será los 47,25 gramos de ácido nítrico que nosotros necesitamos ¿en qué volumen de solución va a estar presente? Resolvemos y nos queda 67,5 gramos de solución como a mí no me preguntan masa de solución sino que me preguntan volumen de solución recordemos que tenemos la densidad de la solución sabemos que la densidad es masa sobre volumen despejamos el volumen y sustituimos la masa que nos hace falta de solución dividida su densidad nos da como resultado el volumen de solución que nos hace falta les vuelvo a repetir dónde está el error más común en este tipo de ejercicios acá vamos a ver si lo puedo resaltar ustedes calculan la masa de ácido nítrico y en lugar de ir a buscar la solución la dividen por la densidad y la pasan a volumen eso está mal por dos cosas una eso demuestra que no se han dado cuenta que lo que ustedes tienen de partida no es el compuesto puro sino que es una solución ese es el primer error de concepto y el segundo error es que no asocian la densidad de forma adecuada la densidad no es de un compuesto puro sino que es de una solución en este caso vamos a ver entonces algo similar al ejercicio número 5 nada más que lo complicamos un poquito más vamos con el ejercicio 10 ejercicio 10 nos dice de una disolución que contiene 22,4 gramos de hidróxido de potasio en 400 centímetros cúbicos o mililitros de disolución se toman 100 mililitros si nosotros tenemos una solución A con esta concentración tomamos 100 mililitros a los que vamos a añadir 200 mililitros de otra solución una solución B que tiene una concentración de 1,2 molar todo siempre de la misma especie hidróxido de potasio por último ¿qué hacemos? agregamos 100 mililitros de agua y nos pregunta cuál será la molaridad de la solución resultante y cuántos gramos de soluto habrá en 20 mililitros de esa solución entonces fíjense que lo que yo he planteado acá es de nuevo un diagrama de la situación como para que nos podamos ubicar cuáles son los datos que tenemos y no nos perdamos repasemos tenemos una solución A con esta concentración de la cual tomamos 100 mililitros y tenemos una solución B con esta concentración de la cual tomamos 200 mililitros finalmente agregamos 100 mililitros de agua que fíjense que acá los 100 mililitros de agua solamente aportan al volumen de la solución final pero no aportan cantidad de soluto porque solamente es solvente en cambio el volumen que nosotros pusimos de la solución A y la solución B aportan tanto solvente como soluto eso lo tenemos que tener presente volcamos todo esto en una solución final donde nos preguntan la concentración en molar y los gramos de soluto en 20 mililitros fíjense que el volumen total de esta solución son 400 mililitros porque sumamos los 100 mililitros que pusimos de la solución A más los 200 de la solución B más los 100 de agua y nos da un total de 400 si nosotros queremos conocer molaridad que es lo que estamos necesitando saber recordemos moles de soluto en 1000 mililitros de solución yo ya sé que mi volumen total es 400 ahora necesito conocer los moles de soluto que tengo ¿de dónde van a salir esos moles de soluto? y van a salir de los 200 mililitros que yo puse de la solución B y de los 100 mililitros que puse de la solución A por supuesto ambas soluciones las tenemos que procesar por separado vamos a comenzar con la solución A antes que nada ¿cuál es el dato? que tenemos 22,4 gramos de hidróxido de potasio en 400 mililitros ¿sí? pero nosotros no tomamos 400 mililitros tomamos 100 entonces hacemos una regla de tres simples donde decimos en 400 mililitros de solución hay 22,4 gramos de hidróxido de potasio en 100 mililitros los 100 mililitros que nosotros tomamos ¿cuántos gramos de hidróxido de potasio van a haber? ¿sí? resolvemos y obtenemos 5,6 gramos ahora como nosotros queremos molaridad al final de todo esto siempre nos conviene tener todo en términos de moles y no tenerlo en términos de gramos entonces lo que vamos a hacer es directamente estos 5,6 pasarlos a moles sabemos o calculamos que un mol de hidróxido de potasio tiene una masa de 56,1 gramos entonces los 5,6 gramos de hidróxido representan 0,1 mol ¿sí? estos son los moles de hidróxido de potasio que vienen de la solución A vamos a ver los que vienen de la solución B el cálculo es bastante más sencillo porque la concentración de la solución B está dada en molar entonces sabemos que la concentración es 1,2 molar que es lo que nosotros conocemos a partir de este dato sabemos que en 1000 mililitros de solución tenemos 1,2 moles de hidróxido de potasio ahora nosotros no tomamos 1000 mililitros sino que tomamos 200 entonces resolvemos la regla de 3 y en definitiva terminamos sacando 0,24 moles si sumamos los moles aportados por la solución A y los moles aportados por la solución B el total de moles de hidróxido de potasio que nosotros tenemos en los 400 mililitros finales son 0,34 recordemos que los 100 mililitros de agua no aportan soluto de ninguna manera como nosotros queremos molaridad entonces simplemente planteamos una regla de 3 donde decimos que en 400 mililitros de disolución tenemos 0,34 moles de hidróxido de potasio la pregunta será en 1000 mililitros de solución cuántos moles de hidróxido de potasio habrá el resultado directamente son moles por litro lo que implica que es 0,85 molar estamos como respondemos a la segunda parte del ejercicio bueno una vez que nosotros ya tenemos la concentración de la solución final averiguar donde estamos en el ejercicio 10 averiguar cuántos gramos de soluto habrá en 20 mililitros de esa solución es un poco más sencillo porque yo ya conozco la concentración ¿qué decimos entonces? decimos que en 1000 mililitros de solución tenemos 0,85 moles porque recordemos que esto es 0,85 molar nosotros queremos saber en 20 mililitros los moles de hidróxido de potasio como me preguntan masa y no me preguntan moles entonces convierto estos moles a masa utilizando el peso molar del hidróxido y el resultado es 0,95 gramos si ustedes hubiesen querido podrían no haber partido de los 0,85 molar y haber partido por qué no de los 0,34 moles en 400 mililitros porque esto ya es concentración de la solución final nada más que no está expresada todavía en molar entonces podrían haber hecho la regla de 3 tomando como base estos dos valores y hubiera sido exactamente lo mismo estamos con diluciones tienen algunos ejercicios más para hacer el ejercicio número 4 es muy parecido a este que resolvimos recién al ejercicio número 10 como para que lo tengan en cuenta si lo quieren resolver y ver si comprendieron bien este ejercicio perfecto por acá Lucía me pregunta si siempre van a hacer diluciones de soluciones iguales con distinta concentración si Lucía mantenemos solvente y soluto porque si no si no se hace demasiado lío como mucho va a pasar lo que pasa en este ejercicio donde agregamos en alguno de los puntos tal vez agrega solvente solo pero siempre mantenemos el mismo solvente y mismo soluto bien comenzamos con el ejercicio 26 quedan 3 minutitos de esta reunión pero bueno no importa seguimos y cuando se corta retomamos el ejercicio número 26 cambia un poquito porque vamos a mezclar estequiometría con soluciones si vamos a mezclar estequiometría con soluciones fíjense que es lo primero que aparece en la filmina como en todo ejercicio de estequiometría aparece la reacción química balanceada ¿está? es lo primero lo primero que tenemos que plantear ¿sí? después por supuesto el ejercicio de estequiometría puede involucrar o no cálculo de reactivo limitante y reactivo en exceso en este caso en particular del ejercicio 26 tiene cálculo de reactivo limitante en exceso y después bueno en este caso la pregunta es por un rendimiento ya vamos a leer el ejercicio ustedes me dirán ¿en qué diferencia hay entre esto y cualquiera de los ejercicios de estequiometría que ya han resuelto previamente? bueno la diferencia es que en los ejercicios anteriores de estequiometría si ustedes se fijan los datos siempre estaban dados en términos de masa es decir gramos moles ¿está? podríamos llegar a tener algún litro porque lo relacionábamos con algún gas ¿sí? pero nada más que eso ahora que ustedes ya conocen el concepto de soluciones los datos de estos ejercicios en algunos casos están dados como concentración de una solución determinada ¿sí? es decir nosotros no hemos puesto directamente el sólido en la reacción o el líquido puro sino que hemos involucrado una solución del sólido o una dilución del líquido puro ¿sí? y es por eso que dentro de los datos de la estequiometría empiezan a aparecer las unidades de concentración veamos que dice el ejercicio 26 nos dice que se hacen reaccionar 6,5 gramos de plata ¿sí? con 250 mililitros de una solución acuosa de ácido nítrico 0,4 molar y se obtienen 0,8 gramos de agua la ecuación química correspondiente en medio ácido es y fíjense que tiene la ecuación escrita con algunos compuestos dados con fórmula y otros dados con no ¿sí? nos pide calcular el rendimiento de la reacción entonces lo primero que hacemos es terminar de plantear la ecuación completa y hacemos el balanceo correspondiente fíjense que acá hace falta colocar un coeficiente estequiométrico delante del ácido nítrico volcamos los datos y ¿cómo vamos a proceder? si ustedes se fijan acá nosotros tenemos 6,5 gramos de plata y tenemos 250 mililitros 0,4 molar del ácido nítrico no se mareen con esto que ustedes ven acá ¿por qué? porque fíjense si nosotros tenemos una concentración es decir sabemos que tenemos 0,4 moles de ácido en 1000 mililitros de solución la pregunta será en 250 mililitros ¿cuántos moles de ácido tendremos? o sea que estos dos datos que ustedes tienen acá en definitiva los lleva a calcular moles ¿está? o sea es como si el ejercicio les hubiese dado directamente un dato de repito entonces para que quede en la grabación rápidamente estos dos datos lo interpretamos como si fueran moles y como tenemos cantidades arbitrarias de ambos reactivos aplicamos limitante y exceso entonces comenzamos por ejemplo por el cálculo de la cantidad de ácido nítrico fíjense concentración 0,4 molar ¿cómo interpretamos este dato nosotros? como que en mil mililitros de solución tenemos 0,4 moles de ácido nítrico ahora nosotros no pusimos mil mililitros sino que pusimos 250 entonces preguntamos para 250 resolvemos la regla de 3 y nos encontramos con que es 0,1 moles de ácido nítrico como les decía para tener todo en términos de masa podemos utilizar el peso molar del ácido nítrico que es 63 gramos por mol y preguntamos esos 0,1 moles de ácido nítrico cuánta masa es que en este caso es 6,3 gramos ¿sí? entonces ahora nosotros tenemos todo en masa fíjense reemplazamos acá y este dato que tenemos de la solución es como si directamente nos hubieran dicho que tenemos 6,3 gramos de ácido nítrico de ahí en más resolvemos entonces como siempre el ejercicio estiquiométrico vamos con el planteo de reactivo limitante y en exceso que es lo que conocemos según la ecuación que un mol de plata sólida que si ustedes van a la tabla periódica van a ver que es 107,9 gramos reacciona cuidado acá con 2 moles de ácido nítrico es decir 2 por 63 gramos de ácido nítrico tomamos ya sea el ácido nítrico o la plata como base el que ustedes quieran en este caso yo tomé la plata con 6,5 gramos de plata cuánto ácido nítrico necesito para reaccionar el resultado es 7,59 como nosotros pusimos solamente 6,3 entonces el ácido nítrico es el reactivo limitante como identificamos el ácido nítrico como reactivo limitante entonces ese va a ser el reactivo que vamos a utilizar para hacer el cálculo en este caso del rendimiento de la reacción ¿cómo calculamos el rendimiento? bueno nos fijamos que tenemos un dato de producto que es la cantidad que realmente se obtuvo de agua que son 0,8 gramos si nosotros calculamos la cantidad que en teoría deberíamos haber obtenido de agua utilizando los 6,3 gramos del reactivo limitante que en este caso es el ácido podemos entonces con la cantidad teórica y la real calcular el rendimiento planteamos entonces la regla de 3 que nos dice la ecuación que 2 moles de ácido nítrico es decir 2 por 63 gramos reacciona para dar un mol de agua que son 18 gramos los 6,3 gramos que nosotros pusimos de ácido nítrico ¿cuántos gramos de agua nos dan? el resultado es 0,9 acá pueden aplicar las formulitas de rendimiento si ustedes quieren o pueden aplicar la regla de 3 recuerden que termina siendo la misma cosa en este caso yo apliqué por costumbre la regla de 3 0,9 gramos de agua que es la cantidad teórica representaría un funcionamiento de la ecuación con un rendimiento del 100% pero nosotros obtuvimos en realidad 0,8 gramos o sea que el rendimiento fue al 88,9% entonces fíjense que la lógica de un ejercicio de estequiometría típico no cambia lo único que se modifica es de qué manera nos dan los datos en el caso de que haya algún compuesto que nosotros lo hemos involucrado en la reacción como una solución pasa algo muy parecido como en el caso de gases cuando nosotros mezclamos gases con estequiometría fíjense que lo que se modifica normalmente es que hay algún producto gaseoso por ejemplo este mismo ejercicio en un parcial si lo hubiéramos querido hacer bien bien completo tal vez les podría haber preguntado algo les podría haber preguntado cuánto dióxido de nitrógeno se obtiene con este rendimiento a una cierta temperatura y a una cierta presión entonces fíjense como en un solo ejercicio les evaluamos etiometría gases y soluciones ¿sí? la lógica no se modifica se modifica un poco como nos dan los datos ya sea para gases o para soluciones bien vamos a sacar esto de acá y vamos a ver un ejemplo más con estequiometría ¿sí? quiero mover sí vemos el ejercicio 21 acá se complica un poquito más por el simple hecho de que les preguntamos pureza y siempre por alguna razón la pureza cuesta más verla que el rendimiento pero bueno veamos qué dice el ejercicio cierta empresa industrial compra 5000 kilos de zinc con el fin de usarlo para galvanizar una partida de hierro de que dispone con el objeto de evitar su corrosión para determinar la riqueza del zinc comprado se tomaron 50 gramos del mismo y se trataron con ácido clorhídrico al 37% en peso fíjense que dice 37% en peso ustedes ya saben que los ácidos minerales comerciales como el ácido clorhídrico vienen en porcentaje peso en peso entonces ese porcentaje en peso que dice ahí el dato es porcentaje peso en peso y densidad 1,18 gramos por mililitro cuidado con la densidad no pertenece al ácido clorhídrico puro sino que pertenece a la solución de ácido clorhídrico al 37% peso en peso ¿sí? consumiéndose 126 mililitros de dicho ácido nos pide calcular el porcentaje de zinc en la muestra y la molaridad de la disolución de ácido clorhídrico ejercicio de estiquiometría entonces lo primero que hacemos es plantear la ecuación fíjense que acá el ejercicio no nos dice cuál es la ecuación ya vamos incorporando esta idea de que hay ciertos procesos como por ejemplo este donde nosotros tratamos un metal con un ácido vamos incorporando cuáles son los productos que deberíamos obtener porque tal vez el ejercicio no nos dice cuáles son ¿está? entonces en este caso nosotros tenemos el metal el zinc que lo tratamos con el ácido clorhídrico que es lo que se va a formar en una ecuación una reacción de este tipo se va a formar la sal en este caso cloruro de zinc normalmente una sal soluble y se va a producir la liberación de hidrógeno gas ¿está? planteamos entonces la ecuación balanceamos fíjense que aparece un 2 estequiométrico al frente del ácido clorhídrico y volcamos los datos recordemos estamos tratando entonces 50 gramos de zinc metálico con una solución de ácido clorhídrico que tiene esta concentración tiene esta densidad y lo que nosotros hemos gastado para consumir estos 50 gramos o para tratar estos 50 gramos de zinc fueron 126 mililitros acá quiero que vean una cosa lo primero que quiero que noten es que nosotros tenemos cantidades de ambos reactivos pero no vamos a plantear reactivo limitante y en exceso ¿por qué? porque el ejercicio es bastante claro en que para tratar por completo los 50 gramos de zinc nosotros utilizamos exactamente 126 mililitros de la solución de ácido o sea que estas cantidades que están dadas acá son cantidades vamos a decir estequiométricas entre comillas porque este 50% sabemos que no es zinc puro porque justamente nos preguntan la pureza pero podemos considerar como que para tratar estos 50 utilizamos exactamente 126 mililitros eso quiere decir que acá no hay nadie que esté en exceso ¿sí? por lo tanto no vamos a calcular reactivo limitante en exceso comenzamos entonces con alguna de las cosas que nos pregunta el ejercicio lo primero que nos preguntan es el porcentaje de zinc en la muestra en otras palabras la pureza de la muestra de zinc ¿por dónde vamos a comenzar? nos conviene empezar por supuesto por la zona donde tenemos más datos ¿sí? por así decirlo vamos a arrancar entonces por el lado del ácido si nosotros sabemos que consumimos exactamente 126 mililitros de ácido conocemos la densidad conocemos la concentración si nosotros podemos calcular los moles de ácido consumidos en la reacción después utilizando la estequiometría podemos relacionarlo con los moles que tratamos de zinc y en función de eso podemos calcular la pureza de la muestra entonces empezamos por intentar determinar los moles de ácido clorhídrico involucrados en la reacción ¿por dónde comenzamos? de nuevo estos ejercicios no tienen una sola forma fija de hacerlos ustedes pueden plantear otro orden en los cálculos y puede llegar a estar muy bien también en este caso yo planteo densidad de la solución masa sobre volumen fíjense que les he aclarado bien que es densidad de la solución y en este caso despegamos la masa de la solución que va a ser igual a la densidad por el volumen ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? como tengo una concentración porcentaje peso en peso a estos 126 mililitros consumidos de ácido clorhídrico voy a usar la densidad y los voy a pasar a masa entonces así después lo puedo relacionar con el porcentaje peso en peso si ustedes hubiesen querido lo pueden hacer de otra forma este porcentaje peso en peso representa 37 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución a esos 100 gramos como son de solución los podrían haber afectado por la densidad los transforman en volumen y entonces ahí relacionan con los 126 mililitros es otra forma de hacerlo exactamente lo mismo como ustedes prefieren yo acá multiplico los 126 mililitros por 1,18 gramos por mililitro y paso los 126 mililitros a masa una vez que tengo masa de solución ¿qué hago entonces? me fijo en la concentración que significa que en 100 gramos de solución tenemos 37 gramos de ácido clorhídrico en 148,68 gramos de solución que fue la masa de solución utilizada en la reacción ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico utilizamos? 55,01 ¿sí? ¿cuál hubiese sido un posible error acá? que ustedes a estos 37 gramos que son gramos de soluto me lo hubiesen afectado por la densidad ¿sí? ¿se dan cuenta que eso es incorrecto? siempre que utilicen la densidad de la solución en los datos de solución van a andar bien ¿sí? algo que viene a colación un poco de esto es que fíjense que yo me tomo el trabajo en las reglas de tres simples de poner siempre la cantidad que nosotros estamos considerando primero ¿qué es? si es moles si es gramos si es mililitros y después también pongo a quién corresponde a solución ácido clorhídrico a zinc porque justamente tener toda esa información escrita evita que uno pueda llegar a confundir cantidades y cometer errores por el simple hecho de mezclar datos ¿está? que en este tipo de ejercicios pasa muy seguido entonces cuidado con eso ¿qué tenemos nosotros entonces? tenemos masa de ácido clorhídrico veamos qué nos dice la reacción la reacción nos dice que un mol de zinc reacciona con dos moles de ácido clorhídrico ¿sí? cada mol de ácido clorhídrico recordemos pesa 36,5 gramos entonces lo afectamos por dos y reacciona con un mol de zinc que si buscamos en la tabla periódica son 65,4 gramos entonces los 55,01 gramos de ácido clorhídrico que nosotros sabemos que reaccionaron ¿con cuántos gramos de zinc reaccionaron? ¿sí? la respuesta es 49,3 gramos fíjense que una masa inferior a la masa de la muestra lo cual tiene sentido porque estos 50 gramos que nosotros tenemos acá recuerden que es muestra es decir es zinc impuro zinc más impurezas recuerden que las impurezas no participan de la reacción ¿está? entonces por supuesto la masa de zinc puro ay perdón hoy la estoy sentada en una habitación cerca de la calle y está imposible la masa de zinc puro entonces que nosotros obtuvimos tiene que ser naturalmente inferior a la masa de la muestra porque no consideramos las impures ¿cómo calculamos la pureza? o aplican la formulita o en este caso la muestra es decir el zinc impuro representa el 100% el zinc puro que es lo que nosotros sacamos de la reacción que porcentaje representa en este caso un 98,6% otra fuente muy común de error en este tipo de ejercicio es que ustedes en lugar de partir en los cálculos en este caso a partir del ácido clorhídrico que hubiesen partido a partir de los 50 gramos de zinc eso es un error de nuevo conceptual porque los 50 gramos no son de zinc puro y las impurezas no participan de la reacción entonces ustedes nunca pueden partir de los 50 gramos un error como ese les puede costar el ejercicio completo entonces cuidado con el tema de la pobreza ¿qué es lo otro que nos preguntaban? bueno la molaridad de la disolución de ácido clorhídrico que esto ya es más fácil porque nosotros tenemos la concentración del ácido clorhídrico nada más que tenemos que cambiar la unidad para hacer esto de nuevo hay varias formas yo en este caso elegí los 55,01 gramos que reaccionaron elegí pasarlos a moles de nuevo utilizando el peso molar del ácido clorhídrico y luego yo sé que estos 1,51 moles de ácido clorhídrico estaban presente en donde en los 148,68 gramos que salieron de convertir a masa los 126 mililitros o sea que esos moles estaban en 126 mililitros en 1000 mililitros cuántos moles y el resultado es la concentración del ácido en molar que es lo que vemos acá en negrito ¿sí? ¿cómo vamos hasta acá chicos? ¿qué hora es? ¿vamos bien? bien vamos a ver entonces si avanzamos un poquito más vamos a ver soluciones combinado con gases ¿sí? quiero acercarme la hora yo creo que ahora son las 8 02 sí y por ahí a veces si uno lo va escribiendo a medida que lo va diciendo a veces se entiende un poquito más pero bueno yo intento de que en la filmina tengan toda la información que ustedes necesitan como para seguir el ejercicio recuerden la recomendación de siempre siéntense pensando que las filminas no las tienen hagan los ejercicios completamente de cero de nuevo y ya saben que cualquier duda que tengan en la filmina tienen toda la información como para poder recurrir a ello pero no intenten seguir las filminas y a partir de ahí entender el ejercicio siempre lo mejor es hacerlos de cero completamente una vez que pueden rehacer los ejercicios que hemos trabajado en el seminario y que los entienden sin problema entonces luego pueden completar el resto de los ejercicios de la guía para el tema correspondiente quiero ver esto combina soluciones estequiometría y gases y me parece que después de esto tenemos tres ejercicios con reacción química me parece que es ya suficiente por hoy así que yo creo que cerramos con el ejercicio de gases y hacemos clase de consulta para quien quiera quedarse y me parece que con eso ya vamos a estar bien vamos entonces con el último ejercicio de hoy el ejercicio número 24 nos dice 400 mililitros exactos y noten las palabras lean el ejercicio leanlo dos leanlo tres veces si es necesario 400 mililitros exactos de una disolución ácida cuando actúan sobre un exceso de zinc desprenden 2430 mililitros de gas hidrógeno medidos sobre agua a 21 grados centígrados y 747 5 milímetros de mercurio la pregunta es cuál es la molaridad del ácido monoprótico utilizado vamos por partes lo primero que nosotros tenemos que hacer es interpretar un poquito cuál es la reacción que se está dando nosotros tenemos una disolución ácida que está reaccionando con zinc sin metálico y sólido esta solución ácida el ejercicio dice que es de un ácido monoprótico lo que pasa es que no sabemos quién muchas veces ustedes me preguntan podría yo considerar que es ácido clorhídrico como para poder interpretar más fácil el ejercicio sí no habría problema siempre y cuando no me calculen por ejemplo no me hagan un cálculo que involucre la masa de ácido clorhídrico específicamente porque nosotros no sabemos si es ácido clorhídrico entonces no es que no puedan utilizar ese recurso para interpretar mejor la situación pero tienen que tener cuidado de no involucrarlo después en los cálculos en este caso yo lo quise tratar de forma genérica como está ideado en el ejercicio entonces como es un ácido monoprótico ya sabemos que monoprótico significa que tiene un solo protón entonces acá fíjense como yo lo escribí lo escribí como HX es decir un ácido monoprótico cualquiera como es una solución acuoso fíjense metal más una solución ácida ¿qué daba este tipo de reacción? daba la sal fíjense como el ácido es monoprótico el zinc que es más 2 pasa para este lado como esto es monoprótico quiere decir que el estado de oxidación tiene que haber sido sí o sí menos 1 pasa para este lado y lo que me queda es una sal de este tipo ¿está? recuerden que si el ácido es como lo tenemos acá el hidrógeno está trabajando con más 1 y X quien quiera que sea está trabajando con menos 1 entonces cuando hacemos el intercambio de estados de oxidación nos queda una sal de este tipo más el hidrógeno que se libera ¿sí? balanceamos esto es importante también fíjense que aparece de repente un 2 acá al frente de el ácido monoprótico y volcamos los datos 400 mililitros de ácido con una concentración molar que nosotros no conocemos y es la que queremos saber y de hidrógeno se liberó este volumen a esta temperatura y esta presión con el cuidado de que el gas fue recogido en agua ¿sí? acá tenemos un pequeño gráfico que nos recuerda un poquito qué es lo que significa gas recogido en agua lo hemos visto hasta hace poco entonces yo creo que lo tienen presente ¿qué es lo que vamos a hacer? si nosotros a partir como siempre empezamos por donde tenemos más datos en este caso por el lado del hidrógeno si nosotros pudiéramos de alguna forma calcular los moles de hidrógeno que se generaron después utilizando la reacción podemos relacionar estos moles con los moles del ácido monoprótico a esos moles los relacionamos con los 40 mililitros y calculamos la molaridad entonces ese es el procedimiento que yo les propongo veamos cómo lo ejecutamos comenzamos por el lado del hidrógeno ya sabemos que esta presión que tenemos acá como el hidrógeno fue recogido en agua es presión total del sistema que va a representar hidrógeno más vapor de agua entonces lo que vamos a hacer es buscar la presión de vapor del agua a la temperatura del sistema en este caso 21 grados centígrados la buscamos en la tablita de la guía de seminarios como vimos en la clase pasada restamos a la presión total ese valor y calculamos la presión parcial de hidrógeno esta presión es presión parcial de hidrógeno seco una vez que tenemos eso podemos aplicar entonces P por B igual a N por R por T sustituimos presión parcial del hidrógeno seco el volumen en este caso cuidado que hay que pasarlo a litros dividimos por mil serían 2,43 litros dividido R y la temperatura 21 pasada a Kelvin o sea más 273 como aquí despejamos el número de moles resolvemos fíjense que acá directamente está la conversión de la presión atmósferas también dividiendo por 760 el número de moles de hidrógeno que se generaron 0,097 moles teniendo eso entonces vamos a ver qué nos dice la ecuación la ecuación nos dice que nosotros obtenemos un mol de hidrógeno cuando utilizamos dos moles del ácido si nosotros queremos obtener 0,097 moles de hidrógeno entonces cuántos moles de ácido necesitamos resolvemos la regla de 3 y obtenemos 0,19 moles esos 0,19 moles de ácido que reaccionaron en qué volumen estaban 400 mililitros como nosotros queremos calcular concentración de la solución utilizada en molar vamos a preguntar moles en mil mililitros de solución y obtenemos el resultado de 0,48 moles fíjense entonces de nuevo lo volvemos a repetir el esquema de resolución de un ejercicio de estequiometría típico se mantiene lo que pasa que vamos intercalando dentro de los datos del ejercicio gases cuando querramos incluir gases o datos de concentraciones cuando querramos incorporar solución de la de la la